Bienvenidos al canal de Moselit. Yo tenía un perro muy muy inteligente. Cuando un extraño llegó a la casa y yo le dije ataque y después el perro hizo... En una nevera había dos manguitos. Un manguito dijo ¡Ay, aquí hace mucho frío! Y el otro manguito le dijo ¡Ay, aquí hay un manco que habla! No se olviden de suscribirse al canal de Moselit. Nos vemos en este otro video. ¡Bitá! ¡Bye, bye!